Pues tener la mayoría entre las tres personas que estamos desde un principio en ello y a partir de ahí por parte nuestra los acuerdos prácticamente están ya totalmente hechos y ahora nos falta pues a ver si llegamos ya al acuerdo con este otro señor y entonces a partir de esto pues ya quedaría todo totalmente terminado. Ahora si este señor dice que no pues ahí ya cambia todo otra vez pero esperemos que no porque los pasos que se han ido dando creo que no son para ello. Bueno más o menos hemos tenido, yo estuve anoche, anoche cuando llegó el de viaje estuvimos reunidos y prácticamente pues bueno llegamos al acuerdo de un poco ya cómo iba a quedar la situación. Pues tampoco hemos tomado todavía de momento esas decisiones, puede ser que continúe la misma, puede ser que no pero bueno habrá algunos cambios también en algunas otras cosas. Pues bueno de momento no lo hemos terminado de concretar tampoco eso, pero bueno esas cosas ya son pequeñeces. No, la base fundamental es la otra, es la de poner lo que hace falta para que el club se mantenga, es lo que esperamos en este momento llegar al acuerdo para empezar mañana o pasado mañana ya pues a meter parte de dinero que hago falta para ir poniendo al día todo. ¡Gracias!